¡Hola! ¡Soy Raquel! ¡Bienvenidos y bienvenidas a mi canal! Hoy, no exactamente por el Black Friday, pero algo sí, porque ya sabéis que en algunas tiendas se ha adelantado Os quería enseñar unas pequeñas compritas de cosas que yo he conseguido interesantes Aparte de algunos papelitos que os enseñaré al final, pues nada que he recibido en estos tiempos Aparte de cartulina, cartón y todas esas cosas que siempre compramos Pues he adquirido un botecito de Distress Black Suit para rellenar mi almohadilla pequeña Porque ya estaba en las últimas, en los últimos proyectos, me costó un montón hacerlo Podría haber comprado el reinker, pero este, que me sirve también para otro tipo de técnicas Tipo mix media y cosas así, vamos, cuando yo mancho las cartulinas por gusto Entonces, normalmente se supone que este secará más rápido que el reinker Pero a mí me vale, lleva muchísima más cantidad, lo podéis esprayar, o como se diga Así que me lo he comprado así También he comprado estos troqueles Son, yo pensaba que troquelaba por una parte, no me fijé mucho en el anuncio, pero queda muy bien Me ha gustado el resultado Son troqueles en dos piezas Una pieza embosa hacia atrás, o sea, el bajo relieve Y la otra corta Entonces, este sería el efecto con un poquito de tinta Aquí he entintado lo que es la pieza de metal antes de troquelar Y nos marca un poquito, esto es una cartulina blanca, de efectos de tinta gramos Entonces, nos hace una leve sombra Y este sería el efecto sin entintar Que depende de cómo lo queramos utilizar Pues bueno, yo entintaría, ya sea en negro o en marrón O en el color que nos pegue más a nuestro proyecto El producto es todo el lote de las cuatro frases Que son sobre todo para tarjetería Que dicen, deseando que te pongas bien Guay, es tu cumpleaños Felicidades, lo hiciste, lo conseguiste Y tan dulce Como So sweet of you Tan dulce de tu parte, o algo así Como para agradecer También Me compré este cisne en el otro creador Porque lo usaré en breve en un proyecto Y así ya lo veréis Lleva la frase It's your day Estudia Pero a mí lo que me interesaba era el cisne Tengo dos colecciones Bueno, y todas las de Maggie Holmes Que llevan cisnes También unas de A ver, es de De my mind side Creo que es Os enseñé también en un juego hace poquito Entonces lleva cisnes Pues lo podemos personalizar Lleva la coronita El pico aparte Las alitas Unas ramitas Para hacer unas florecillas Sencillito No muy caro Pues bueno Para sacar También he comprado Mini engranajes metálicos Van en Me he comprado Dos paquetitos Van en tres colores El que más es el cobre También lleva plateado y dorado Y los quiero para hacer shakers Todas sí que van a ser con lentejuelas Esto lo hice en el En el proyecto del Del circo El que era una especie de De vagón Con sus ruedas Si no lo habéis visto Ya sabéis Pasaros Que está muy chulo Ahí fue justo donde se me rompió El ordenador a mitad de vídeo No pasa nada Y Puse unos cuantos engranajes Que eran un poquito más grandes Pero entonces busqué más pequeñitos Para poder utilizarlos De esa manera Llevan un montón Llevan como Entre 50 y 60 Por bolsita Yo me he comprado tres bolsitas Porque los quiero utilizar también Para Pueden servir para mix media Para decorar Me gustan un montón Steam pack A tope Estas tres cositas Son de Teddy Mi madre le ha dado Hora por pasarse por allí Y me dice Cariño ¿Quieres esto? Y yo Sí Todo sí Todo sí Entonces Esto lo tengo yo En otro color Que fue una compra de navidad Del año pasado Que lo compré en rojo y blanco Pero son estos stickers Grandotes Adhesivos Que tienen un brillito Y un poquito de purpurina En color naranja Ya le daremos encaje Un amarillito dorado Y unas pequeñitas En color lila Que esto lo usaré menos Pero también Pues nada Lentejuelas de estas Que son un poquito abultadas Que son como diamantitos Esto en Teddy Y salían a 50 céntimos Cada una Del cajón este Que ponen tan maravilloso Entonces a 10 céntimos 50 céntimos Y un euro Esto costaba Pues un euro Este un euro Y esto valían Dos treinta O sea que esto Es genial de precio También me he comprado Estas bases Para hacer nuestros propios Encuadernadores Bratz Pues aquí lo que sería Estroquelar Con Esto tiene De diámetro exterior 1,8 Me imagino que con Un círculo De 1,5 O por ejemplo Con Con purpurina Y resina O silicona O el glossy Podemos hacer Nuestros propios adornos Nada He comprado un paquete grande Para probar Aún no lo he probado Pero en breve Lleva un montón Os dejaré el enlace De todo lo que pueda En la cajita de descripción Y esto es eso Esos básicos Que podemos tener Para mejorar Nuestros proyectos De Amazon Me he traído A casa Esta carpeta De textura Que hace Esta flor Con hojas Lo he entintado Un poquito Para que podáis ver Mejor el efecto Y nada Pues una tarjeta Lo único que está Es muy bien de precio Estaba en tono A unos 3 euros Y algo Con lo cual Al final No nos va a comprar En aliexpress Porque les ha dado Proponer gastos de envío A todo O mandártelo En 3 meses Con lo cual Acabas pagando Gastos de envío Entonces desde Amazon En un par de días Pues también Esta fue de los que Tienes que comprar 19 euros En total Pero bueno Comprando cartulina Y cartón Pues ya te sale Y añades una cosita Por ahí Y te das el gustazo Además encontré Allí en Amazon Estas carpetas Estas son tamaño A4 Monofolio Creo que serán Sí Son más grandes Descaben bastantes folios Y son de polipropileno Llevan un botón de presión Y yo los utilizo Pues para mis restos De cartulina Y pues por ejemplo La cartulina La cartulina blanca La negra Que son las básicas Que suelo utilizar Cuando vas cortando Te van quedando Un montón de trozos Que yo no tiro ninguno Siempre los utilizas Para pequeñas cosas Para hacer pruebas O para pequeñas Decoraciones Pues aquí los guardo Y los tengo un poquito Más organizados Y también Estas de tamaño Pues como Fue la carpeta americana Sobre americano Perdón Tienen una medida aproximada De unos 22 centímetros Por unos 13 o así 13-14 Y los paquetitos Estaban súper bien de precio Llevaba 5 Este creo que me salió A 47 céntimos Este O sea que genial Yo no sé si luego Cambiar el precio Y tal Pero bueno Tenerlo en seguimiento Y son 5 sobrecitos Por paquete Y el botón de presión Va en color rojito Disculpad el ruido Tal cual Aquí podemos guardar También Lo he comprado Bueno he comprado muchos Solo os enseño uno Para ver si puedo Organizarme un poco Los troqueles Porque la verdad Que yo tengo Muchos troqueles Y los tengo En una bolsa De las de compra Con sus bolsas zip Todo ahí categorizado Pero es mucho Mucho mogollón Entonces quiero ver Si me lo organizo Un poquito mejor Para ser más ágil Si lo consigo hacer Os traeré un vídeo Si no seguiremos Como hasta ahora Vale Y por último Voy a enseñaros Los papeles Que me he comprado Que son poquitos Ahora Y Tengo esta colección Nueva De One Canoe Two Que se llama Willow Me ha gustado Me gustan más Las anteriores Porque lleva Floripondios más grandes Pero no está nada mal También Una hoja Aparte De otra colección Que se llama Hassel Hasselwood O como se diga Que lleva Las mariposas Y que le van Los colores perfectos He cogido solamente Una hoja Para recortar Y poder decorar Cualquiera de las colecciones De One Canoe Que yo tengo Que tengo tres o cuatro Más la que he utilizado De Golden Road También Todas le van Los colores Y me cogí También El papel especial Que es un velum Voy a abrirlo Aquí lo tenéis de cerca Veis que es traslúcido Y lleva El dorado Es dorado rosa Súper bonito Con los tonos De la colección Más específicos Y pues bueno Ya veremos Para qué se usa Y nada Os enseño un poquito De la colección Que tiene tonos Que tiene tonos Verdes Preciosos Y granates O sea que es así De otoño ¿Vale? Las tarjetas Flores No me preguntéis ¿Qué flores? No tengo ni idea Tonos rositas Y verdes Foil En escritura Amarillo Bueno Mostaza Hojas grandes Este sí Patrones geométricos Mariposas Muy en su línea Este es un fondo granate Con hojitas Esta hoja me encanta Tipo azulejo Preciosa Con tonos rosas Y verdes Los paisajes Que le caracterizan A la marca Rayas Rayas Que me encantan Topos Irregulares En Esto creo que es dorado A ver Cobriza Pone Cobriza Bueno pues yo lo veo dorado Da igual Patrones geométricos Más florecitas Y hojas Más rayas Estos son como Abanicos Florecitas Minúsculas En un fondo Fondo rosa Y ahora se repite Otra vez Lleva 36 hojas Y son Pues a una cara Con lo cual Con las cartulinas No sufrimos Nada Estos son los Daikas De Willow Que lleva Tarjetas Etiquetas Frases Flores Mariposas Gemas Pajaritos Plantas Globo del mundo Bonísima también Con los tonos No lo sé en el detalle Porque dentro de poco Voy a hacer el proyecto Así que lo vais a ver Todo De Scrap Mear Tengo la colección Blue and Blush Que son 10 hojas Y tiene la peculiaridad Yo no la había visto Hasta ahora Que algunas son A una cara Y otras son A doble cara Las que son A una cara Son las que llevan Foil Foil dorado Y creo que es una colección Preciosa Para un pequeño proyecto Está genial Os enseño Aquí tenemos Un montón De rosas Y otro tipo De flores Con Pues eso Con gotitas De foil Un patrón Completo De flores También con foil Y esta preciosidad Con un tono rosa Empolvado Suavecito Con las flores Con las flores Y también foil Y luego la zona Doble cara Tiene un patrón Como de nubes Franjas Esta me encanta En azules Y grises Que son dos de cada Y además A doble cara Y este patrón De flores Sobre todo Rosas Creo yo Por detrás Un rosita Empolvado Super suavecito Y luego este Que es como Una especie De tejido Es papel Todo Y aquí tenemos Pues el mismo tipo De tonos Con las florecitas En un costado Y también lleva Dos de cara Y por último Tenemos Una hoja de tarjetas Que no van O sea No lleva nada detrás Tampoco Que también está una cara Lleva Cuatro y tres Siete Y dos Nueve Tarjetas De distintos tamaños Para nuestros proyectos Además he comprado Los die cuts Toda esta Esta colección Es muy económica Todo lo de Scramir Lo es Y son súper bonitos Voy a enseñaroslas Aquí encima Vaya Acabo de doblar La cabeza Al cisne Pues un cisne Un cisne con flores Uno en azul Liebres Florecitas Hojitas Un cisne con florecitas En onive Que es una tinta Que me gusta comprar bastante Sobre todo en rebajas Porque tienen un montón De papel suelto Muy variado Y a muy buen precio Pues me traje Estos tres packs De tres cordones Encerados Tres metros Cada uno Cada color Y me costaron Y me costaron Creo que a 15 céntimos Y están súper bien La verdad Tres Y ahí mismo También me cogí Pues algunos papeles especiales Como este Con Foil Holográfico Enplateado De Vicky Boutin De Calidoscope O como se diga No importa Cuatro hojas más De Bellum De la colección Indigo and Ivy De Pink Puzzle Me encanta Es que me gusta Creo que tengo Como ocho en total Para siempre Tendré para siempre Luego De Simple Stories Que esto lo he usado Ya en el canal Pero me gustó muchísimo A mí Las hojas en madera Me encantan Lo rústico Lo Me encantan Entonces Aunque sea en verde Que también me gusta Pues me he cogido Cuatro hojitas más Lo utilicé En un álbum El álbum romántico Que publicé hace poco Con la palabra El álbum mortuorio Por los papeles Pero Esta es preciosa Esta página Y por último De esta página Me cogí Estas páginas especiales Es que estaba todo Súper bien de precio Con el Black Friday Han salido Pues a menos de un euro Con lo cual Está muy bien Y es un papel Troquelado Eh Sí Que No pone el gramaje Pero bueno También son para Para hacer decoraciones Y tal Me parece Súper interesante ¿Vale? Se ve traslúcido Con lo cual Podríamos poner aquí Un fondo de otro color Que haría muy gracioso Para decorar Pues nada Cuatro hojitas De cada Para que no me falte Y ya por último Ahora sí La última sesión Que encima Me la he tenido Comprada en dos veces Porque cuando te ponen A la venta La colección Pues no está completa Faltaba este Esta Os enseño primero El stack Y luego lo que compré Suelto Es de Heidi Swap La última colección Que se llama Honey and Spicy Miel y especias Y son 36 hojas A una cara Y os voy a enseñar Como son Un poquito Flores grandes Rosa Azulejos Esto es como si fuera Pared Agrietada Mal pintada Súper chula Un brocado O un arabesco Patrón geométrico De estrellas Pero también es como Un azulejo Se ve al fondo Un perfil De flores Franjas Me encantan las franjas No sé por qué Pero bueno Ahí están Tonos acuarela Así con tonos tierra Esto es como un tejido Con rayas Cámaras de fotos Con pequeños toques De rosa En algunas de ellas Las que son tipo Cámara moderna De esta Más patrón De azulejos Estampado animal Pero en rosa O terracota O no sé qué Golondrinas Y tarjetas Bicicletas En color mostaza Manchas De los tonos De la colección Un patrón Un patrón geométrico Circular Estos serían Unos rombos gigantes Muy sutil El blanco Hojitas Patrón geométrico Con No sé cómo Bueno Son polígonos Tipo rombos Estas flores Estas flores Con puntitos Con lunacitos Flores en blanco Y negro Manchas en color mostaza Sobre el fondo blanco Y otra vez las flores Aquí se repiten Se repiten 24 distintos Luego se repiten Algunos de los de la colección Que serían Flores Manchas Rayas No se repiten todos ¿Vale? Y luego De esta colección Pues me había comprado Ya previamente El papel especial Que lo he comprado He comprado varias unidades Que es una maravilla Voy a enseñaros lo de cerca Que es un velum Con Foil Cobre O oro rosa Es muy parecido La verdad No sé cuál sería Porque lo veréis bien Y Dos hojas de pegatinas Que es el de las bicicletas A doble cara Bueno Pegatinas no Yo digo pegatinas Tarjetas Que también lo tenemos En el Instagram Pero bueno Va muy bien Para añadir a un regalo Para hacer algún Algún elemento más Y por último Los die cuts Que sí que los voy a enseñar Porque no sé cuándo Haré este proyecto Lleva en total 72 piezas Y son en Cartulina con foil Un corazón This is us Estos somos nosotros Perrito Cámara Golondrina Craving No se verifica esto Da igual Etiquetas Esquineras para fotos Muy bonitas Muy bonitas Más etiquetas Hexágonos Cámaras otra vez Hojitas Frases Más cámaras Etiquetas para poner En nuestras páginas O agendas Tan maravilloso Tickets Más frasecitas Solo estamos viviendo Solo estamos viviendo Nuestra mejor vida Más cámaras Más hojitas Un pajarito Una golondrina Porque esto es un petirrojo Pero no estoy segura Una flor Unico One and only Unico Otra flor Como una especie Como una especie de lista Listo para la Y te ponen las cuatro estaciones Tú eliges Eres uno entre un millón Por así decir Y la felicidad es Esto son en cartulina Y aquí veo que hay En Bellum O sea En papel vegetal Hello No sé lo que significa Da igual Una etiqueta Hay frames O sea Marcos Flores grandes Lleva un montón La verdad que este está muy bien Una máquina de escribir Preciosa con flores Más Bellum Iría a cualquier parte Por ti La vida no es mejor que esto Sé feliz Una flor en Bellum Una cámara en Bellum La vida es mejor juntos Eres Mi feliz Bueno You are my happy Tú eres mi feliz Algo Haz que hoy cuente Más flores Tú eres amado Qué día Qué día como Qué día fabuloso La vida es mejor Es lo mejor contigo a mi lado Un poco romántica Xo xo Bicicleta Flor Ador Adoro La torre de Londres La vida La vida vuela cuando te Te lo pasas pipa Vamos Cuando te diviertes Un ampersand Días vagos Lazy day Súper mono Con los Con el perrito Beautiful Pues bonito Pajarito en foil Espero que estéis viendo todo bien Algo de amaneceres y frescura Una estrellita también en Bellum Y unas pegatinitas Bueno Está muy bien Porque abarca muchos elementos De la colección Y te da muchísimas opciones Y lleva 72 piezas Que nos Pues el precio Como de todos los packs estos De etiquetas Que me está gustando un montón Y nada Os lo recomiendo muchísimo Esta colección es preciosa Todo lo que me compras es precioso Espero que os haya gustado mucho Que os pueda ayudar A decidir si os compréis O no alguna cosita Y nada Muchas gracias Y hasta muy muy pronto Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!